Bueno, pues nos da bastante gusto amanecer aquí en Oriental Puebla. Vamos a informar aquí en Oriental, porque también el día de hoy se conmemora un aniversario más de la creación del Ejército Mexicano y se van a inaugurar todas las instalaciones de este complejo de la industria militar. Por eso nos da mucho gusto estar aquí. Y vamos a iniciar, le agradecemos la hospitalidad al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, y él va a introducir esta conferencia. Luego, como todos los lunes, vamos a informar sobre quién es quién en los precios de combustibles, alimentos. Posteriormente, va a ser el informe de seguridad sobre Puebla, a cargo del General Secretario de la Defensa, y al final, pues un video sobre la industria militar, lo que se inaugura el día de hoy con todos sus antecedentes históricos. De modo que comenzamos con Sergio.